Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Este es un vídeo que prometí ayer, nada más subir el vídeo del título uruguayo del Mundial Sub-20 después de ganar esa final con ese gol de Luciano 1-0 a Italia. Uruguayo es campeón del Mundo Sub-20 y con todo el cariño y con toda la alegría, la verdad, con toda la emoción quiero hacer este vídeo analizando aquí en vuestro canal en Mundo Maldini lo que es el 11, o todos los jugadores, los más importantes de esta selección uruguaya que se han proclamado campeones del mundo. Y también vamos a escuchar a Marcelo Grolli y a un emocionadísimo Luciano, Luciano Rodríguez, el jugador de Liverpool Uruguayo. Tengo que decir de verdad que esto es así, no sé si es una confesión, pero yo tengo una gran admiración por muchos amigos que tengo en el fútbol uruguayo. De hecho, soy socio de honor de Nacional y de Peñarol, cosa que a lo mejor pocos pueden decir porque son los dos grandes y rivales también, ¿no? Rivales tan queridos entre los dos del fútbol uruguayo. Adoro Uruguay, cada vez que me voy a Montevideo, adoro el fútbol uruguayo. Y tengo una gran alegría, de verdad, de que Uruguay ha ganado esta Copa del Mundo Sub-20 por lo que significa, porque yo nunca había visto ganar un Mundial a Uruguay en categoría absoluta, evidentemente, desde el Mundial del 50 y en categoría Sub-20 nunca lo había ganado. Y ayer fue una emoción muy especial. Emoción, amigos de Mundo Maldini, que yo creo que nos va a trasladar Luciano, el autor del gol y uno de los mejores jugadores del Mundial. Y, ojo, vamos a ver qué puedo hacer en la selección absoluta a este jugador porque es un jugadorazo, el jugador de Liverpool Uruguayo. Vamos a escucharle tras el título de la Celeste Sub-20. Dios te oiga, me dijiste ayer. No, la verdad que es una locura esto. La verdad que es una locura por todo lo que me tocó pasar, pero somos campeones del mundo, ¿qué te puedo decir? La vida tiene revancha, Luciano. Es así, te echaron, dos partidos, hoy volvés, hoy el gol, hoy sos campeón del mundo. La verdad es una locura, yo no tengo palabras para aplicar todo esto. La gente se lo merece, es impresionante. Ustedes se merecen también lo que la gente le da, porque los contagiaron desde el primer día en el Subamericano cuando muchos de nosotros también decíamos que no había equipo. Y sin embargo empezaron a forjar, fueron siempre ustedes con personalidad y hoy van a levantar la Copa del Mundo, nada más ni nada menos. No, una locura, una locura lo de este grupo. La verdad que es impresionante y estamos viviendo un sueño, de verdad. Felicitaciones, anda a festejar. Muchas gracias. Chico, prácticamente no podía hablar Luciano, pero yo creo que esta emoción que sentía, todo esto que hemos escuchado en Luciano Rodríguez, representa un poco lo que es el fútbol uruguayo. Después vamos a escuchar a Marcelo Broly en algún momento. Cuando estemos terminando el vídeo, quiero terminarlo con las palabras de Marcelo Broly porque vamos a hablar de él al final de este vídeo. Pero yo lo que quiero hacer, amigos de Mundo Maldini, es hablar un poco de lo que es este once de la celeste uruguaya. El once titular y algunos jugadores que también han jugado partidos de este equipo uruguayo que se ha proclamado campeón del mundo con esta brillantez. Vamos a arrancar por Randall Rodríguez. Ya le estamos viendo, el portero de Peñarol. Tengo que decir que Uruguay ha sido campeón del mundo recibiendo solo goles en un partido. El partido que perdió contra Inglaterra. El resto de partidos, de los siete partidos que ha llevado Uruguay a ser campeón del mundo, solo ha recibido goles contra Inglaterra. Es una cosa impresionante y tiene mucho que ver también con el nivelazo de Randall Rodríguez, al que vamos a empezar a ver muchísimo, muchísimo ya en Peñarol. Ha jugado una defensa de cuatro Uruguay. Quiero destacar, y no jugó la final, pero a Ponte, el lateral derecho de Danubio, que me parece un fenomenal lateral, un lateral, sobre todo defensivamente, muy poderoso, muy potente. Ojo a estos jugadores, porque ya me consta que hay equipos importantes en Europa que están siguiendo a varios de ellos. Y Ponte probablemente sea uno de ellos. Luego yo le llamaba el tractor, el tractor porque es un futbolista con una capacidad desde atrás para conducir la pelota tremenda, que es, ahí lo estáis viendo ya, Maturro, el jugador del Genoa, el lateral izquierdo del Genoa. Una tremenda potencia para incluso llegar por carriles interiores conduciendo con esa fuerza. Yo creo que es un jugador que seguramente, bastante pronto, Marcelo Bielsa va a sacar mucho de Maturro porque ha hecho un, sobre todo yendo de menos a más, ha hecho un Mundial espectacular. Y los centrales han sido magníficos los dos, lógicamente. Si es que solo ha recibido dos goles en todo el torneo, los dos goles con los que perdió contra Inglaterra la selección uruguaya. Uno es Busselli, de defensor de Montevideo. Jugador que ha ido, un jugador agresivo, clásico central uruguayo, con bastante capacidad aérea también. Me ha gustado muchísimo, muchísimo Busselli, muy bueno en la anticipación. Y sobre todo me quedo con Facundo, el central del Valencia. Ya en el Sudamericano Sub-20 me gustó bastante. En el Valencia yo estoy, os digo la verdad, y no porque haya ganado este Mundial Sub-20, con los problemas que ha tenido el Valencia esta temporada, yo me cuesta explicarme cómo no ha jugado más o no ha jugado en el Valencia, pero estoy convencido que Facundo la temporada que viene le vamos a ver en el primer equipo del Valencia por el nivel que ha mostrado en esta Copa del Mundo. Y luego, el doble pivote, el doble pivote es magnífico. Ha habido varios cambios. Hoy vamos a hablar de Chagas, el hombre de banda derecha que puede ser medio centro, es un jugador, puede ser interior, puede ser medio centro o puede ser lateral. De hecho, como lateral, el jugador de Nacional jugó la final porque no estaba Ponte, pero yo creo que es mejor en el medio campo. Me ha gustado mucho Chagas. Damián García, que estuvo el jugador de Peñarol, que fue titular en la final. Yo creo que el hecho de no poder jugar Ponte obligó a cambiar a Broly algunas piezas. Pero sobre todo, sobre todo me quedo, y ahora antes de seguir hablando del resto del equipo, vamos a escuchar a Marcelo Broly, el técnico, me quedo sobre todo con Fabricio Díaz, el jugador de Liverpool de Montevideo, que es un auténtico jugadorazo. Es un medio centro, es un auténtico cacique del medio campo, muy bueno en la distribución, bueno en la recuperación, es un centro campista, es un medio centro completísimo. Y ya digo que me consta, no os puedo decir todavía quién evidentemente, pero me consta que hay algún equipo español de los importantes mirándole con lupa. Yo hasta ahí puedo leer, mirándole con lupa a Fabricio Díaz, el centro campista, que para mí ha sido de largo el mejor medio centro del torneo. Luego vamos a seguir hablando de Luciano, de Dos Santos, del Cepillo González, perdón, de Duarte, de Marcelo Broly, pero quiero que escuchemos a Marcelo Broly después del partido, al técnico que ha llevado a la Celeste a ser campeona del mundo sub-20. ¿Qué decirte? Objetivo cumplido. Sí, la verdad que sí. Bueno, no me entra en el pecho la alegría que tengo compartirla con todo el Uruguay. Creo que se generó algo muy hermoso que sentimos desde allá, toda la energía, toda la gente que vino. Maravilloso. Ojalá que estén disfrutando de todo el Uruguay porque es de todos, esto es de todos. Y muy feliz, muy feliz por el compromiso de estos muchachos y conmueven, no nos dejan sorprender y hicieron una final tremenda. Más allá de la gente, de lo que generaron ustedes en la gente, tus jugadores, yo reconozco la confianza que tenés. Sí, 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 pero no era humo, era confianza en algo basado en cimientos muy fuertes que se construyeron en el Complejo Celeste. Que, bueno, que mucha gente que hoy no está acá, que también participó de todo eso, agradecerles, están presentes con nosotros, compañeros, jugadores que quedaron en el camino del proceso por diferentes lesiones o cupos en la situación. Pero cada uno de ellos aportaron muchísimo y estamos muy agradecidos a todos. El mejor partido en el último, en la final. Sí, sí, no nos podíamos fallar. Teníamos que ser nosotros hoy y, bueno, fuimos nosotros. Fuimos nosotros. Vamos a morir. Emocionado Marcelo Broly con estas palabras. Yo quiero, por cierto, mandar un fuerte abrazo porque sé que ve todos los vídeos a Álvaro Rodríguez, al delantero centro del Real Madrid-Castilla, que ya ha debutado en el primer equipo, que marcó aquel gol Atlético de Madrid, por ejemplo, que hizo un gran sudamericano sub-20, pero que por decisión, que se puede entender, lógicamente, decisión del Real Madrid, que se está jugando su equipo filial en el ascenso a la segunda división, que es muy importante, no ha podido participar en esta Copa del Mundo, pero que seguramente estará en los próximos procesos de la selección absoluta. Un abrazo, crack, porque nos vimos en Anfield y ya me dijiste que estabas viviendo un sueño en aquel Liverpool-Real Madrid. Antes del 2-5 hiciste una sudamericano sub-20 y habrás disfrutado mucho con este título de Uruguay. Vamos a seguir hablando del resto de jugadores. Luciano, Luciano Rodríguez. ¿Qué decir de Luciano Rodríguez? Jugador que en el sudamericano sub-20 nos demostró el golpeo que tiene de media distancia. Fantástico golpeo de media distancia. que como él hablaba entre lágrimas fue sancionado con dos partidos y no se pudo jugar, no pudo jugar ni el partido de cuartos de final ni la semifinal, pero al final pudo jugar la final y marcó el gol. Por eso le decían que el destino fue justo con Luciano. Otro jugador que creo que tiene destino al fútbol europeo bastante rápido. El cepillo González, un media punta de Danubio, muy habilidoso, que enlaza bastante bien con el doble pivote y que llega bastante bien al ataque. encarador, desequilibrande, un jugador muy de potrero como dicen en Uruguay porque Uruguay sigue produciendo ese tipo de futbolistas. Esa es una realidad. Me ha gustado mucho el cepillo. Veremos si también acaba pronto fuera de Danubio en el fútbol europeo. En el costado izquierdo Dos Santos de River, de River uruguayo, no de River argentino sino de River uruguayo, pegado a la banda izquierda. Se fue poco a poco imponiendo en el campeonato y también muy peligroso y me quedo con el delantero que al final se ha impuesto en el equipo. Ha habido alguno más, ha estado Ferrari que jugó un ratito también en la final pero Duarte, el delantero de defensor, ha hecho algún gol importante, no pudo marcar en la final pero ha sido un jugador absolutamente decisivo, Duarte en defensor de Montevideo. Este, para los que no, este vídeo está con todo el cariño para los uruguayos pero evidentemente el que me vayan a Uruguay ya conoce al equipo pero sobre todo desde nuestro canal de Demundo Maldini para que conozcan también porque tenemos muchísima comunidad fuera de, evidentemente fuera de Uruguay, muchísima comunidad en España, mucha comunidad en muchos países latinoamericanos para que conozcan lo que es el talento de esta celeste mientras hemos visto algunas fotos, algunas imágenes de algunos jugadores llorando después de este título. Quiero deciros que ha sido un placer llevaros no solo yo sino también Carlos Arguello desde Guayaquil algunas crónicas de los mejores partidos de este Mundial Sub-20 que estaremos en el Mundial Sub-17 que estaremos en la Eurocopa presente porque va a ir Juan Rebelle a la Eurocopa Sub-21 a Rumanía va a estar allí Juan Rebelle y que vamos a seguir todos los grandes torneos la Copa Oro que se va a jugar en Estados Unidos la Copa Libertadores con varias sorpresas que os voy a dar también con respecto a la Copa Libertadores el campeonato brasileño todo aquí no va a faltar nada a la espera de que vuelva por supuesto el gran fútbol europeo pero lo principal con todo el cariño Uruguay campeón un abrazo a los amigos uruguayos y enhorabuena un abrazo chao 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 la Copa Libertadores 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 la Copa Libertadores